¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. Continuamos con el Quijote. ¿Y qué vamos a encontrar en este capítulo? Algo muy interesante. Además de la conocida aventura o suceso de los Molinos de Viento, en el capítulo 8 tiene lugar la aventura del Vizcaíno. La aventura del Vizcaíno va a quedar en un primer momento sin concluir. Va a quedar en suspenso porque va a aparecer el primer truco narrativo de Cervantes como autor de la obra o del narrador o narradores del Quijote, dependiendo del modo como queramos considerarlo. La narración de la aventura del Vizcaíno queda suspendida y continuará en el capítulo 9 tras una explicación interesante que quizás desconcierte bastante al lector que se acerque por primera vez al Quijote. Pero eso lo explicaremos luego. Por lo tanto, comenzamos. En un punto del camino y mientras conversan, Don Quijote y Sancho se topan con una serie de Molinos de Viento que Don Quijote cree que son gigantes y se decide, pese a las advertencias de Sancho Panza, a emprender una fiera y desigual batalla. Los Molinos de Viento se conocían desde antiguo en España, pero los que vio Don Quijote quizás suponían una relativa novedad, que fue introducida hacia 1575 desde los Países Bajos. Momentos antes de embestir al primer molino que encuentra, se ha levantado un poco de viento y las aspas han empezado a girar, lo que da lugar a que en el instante del choque, Don Quijote y el caballo sean volteados y lanzados fuertemente contra el suelo. Acude Sancho inmediatamente y cuando llegó halló que no se podía menear. Tal fue el golpe que dio con él Rocinante. Don Quijote, pese a que Sancho le recuerda las advertencias que le hizo en el sentido de que no eran gigantes, sino Molinos de Viento, lo que tenía delante, cree que quien le ha cambiado los gigantes por Molinos ha sido el sabio Frestón, que me robó el aposento y los libros. Una vez recompuesto del golpe, se dirigen hacia Puerto Lápice. Puerto Lápice es un pueblo situado entre dos sierras en el antiguo Camino Real que unía la Mancha con Andalucía, porque Don Quijote decía que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras por ser un lugar muy pasajero, es decir, muy transitado. Pasan la noche entre unos árboles y sobre las tres de la tarde del día siguiente llegan a este lugar manchego o a sus proximidades. Aquí, dijo en Viéndole Don Quijote, podemos, hermano Sancho Panza, meter las manos hasta los codos en esto que llaman aventuras. Y es en este punto donde el hidalgo manchego y Sancho se topan con una comitiva de frailes de San Benito que van montados en dos mulas de alquiler, junto con otras personas. Estando en estas razones, asomaron por el camino dos frailes de la Orden de San Benito, caballeros sobre dos dromedarios, que no eran más pequeñas dos mulas en que venían. Traían sus antojos de camino y sus quitasoles. Detrás de ellos venía un coche con cuatro o cinco de a caballo que le acompañaban y dos mozos de mulas a pie. Venían en el coche, como después se supo, una señora vizcaína que iba a Sevilla, donde estaba su marido, que pasaba a las Indias con un muy honroso cargo. No venían los frailes con ella, aunque iban en el mismo camino. Mas apenas los divisó Don Quijote cuando dijo a su escudero «O yo me engaño, o esta ha de ser la más famosa aventura que se haya visto, porque aquellos bultos negros que allí parecen deben de ser, y son sin duda, algunos encantadores que llevan hurtada a alguna princesa en aquel coche. Y es menester deshacer este tuerto a todo mi poderío». Don Quijote interpela a los frailes en estos términos. «Gente endiablada y descomunal, dejad luego al punto las altas princesas que en ese coche lleváis forzadas. Si no, aparejaos a recibir presta muerte, por justo castigo de vuestras malas obras». Uno de los frailes intenta explicarse diciéndole a Don Quijote que ellos no son los que se cree, sino dos frailes de la Orden de San Benito. Que vamos nuestro camino y no sabemos si en este coche vienen o no ningunas forzadas princesas. Sin más palabras, Don Quijote arremete contra el primer fraile que se deja caer de la mula y el segundo fraile, que se ve en peligro, arrea a su bestia y escapa más ligero que el mismo viento. Sancho Panza intenta quitarle los hábitos al monje que estaba tendido en el suelo y dos de los mozos que los acompañaban le preguntan que por qué hacía aquello. A lo que Sancho responde que aquello le tocaba a él legítimamente, como despojos de la batalla que su señor Don Quijote había ganado. En respuesta a esto, los mozos arremeten contra Sancho y, sin dejarle pelo en las barbas, le molieron a coces. Mientras tanto, Don Quijote se ha dirigido al coche donde viaja la dama Vizcaína y ha empezado a hablar con ella. La vuestra fermosura, señora mía, puede hacer de su persona lo que más le viniera en talante, porque ya la soberbia de vuestros robadores yace por el suelo, derribada por este mi fuerte brazo. Y porque no penéis por saber el nombre de vuestro libertador, sabed que yo me llamo Don Quijote de la Mancha, caballero andante y aventurero y cautivo de la simpar y hermosa Doña Dulcinea del Toboso. Y en pago del beneficio que de mí habéis recibido, no quiero otra cosa sino que volváis al Toboso y que de mi parte os presentéis ante esta señora y le digáis lo que por vuestra libertad he hecho. Estas palabras de Don Quijote las estaba oyendo un escudero que iba acompañando a la dama, el cual, viendo que no quería dejar pasar el coche adelante, sino que decía que luego había de dar la vuelta al Toboso, se fue para Don Quijote y, haciéndole de la lanza, le dijo, en mala lengua castellana y peor Vizcaína, de esta manera. Anda, caballero que mal andes, por el Dios que crióme, que si no dejas coche, así te matas como estás ahí, Vizcaíno. Entendióle muy bien Don Quijote y con mucho sosiego le respondió, Si fueras caballero, como no lo eres, ya yo hubiera castigado tu sandez y atrevimiento, cautiva criatura. A lo cual replicó el Vizcaíno, Yo no, caballero, jura a Dios tan mientes como cristiano, Si lanza arrojas y espada sacas, el agua cuán presto verás que al gato llevas. Vizcaíno por tierra, hidalgo por mar, hidalgo por el diablo, y mientes que mira si otra dices cosa. Ahora lo veré, dijo Agrajes, respondió Don Quijote. Don Quijote y el Vizcaíno se enfrentan, pero esta pelea queda en suspenso porque Cervantes, engañándonos a nosotros los lectores, argumenta que el autor de la historia la deja pendiente y que hasta ese momento no había encontrado más cosas escritas y referentes a las aventuras de Don Quijote. Pero está el daño de todo esto que en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia esta batalla, disculpándose que no halló más escrito de estas hazañas de Don Quijote de las que deja referidas. Bien es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido. A lo largo de estos ocho capítulos, Cervantes se ha referido al Quijote en diferentes momentos como una historia verdadera basada en otros autores. Autores hay que dicen que la primera aventura que le avino fue la del puerto lápice y en los anales de la mancha. Estas referencias aparecen en la primera parte, en el capítulo dos. Mediante la alusión a estas fuentes ficticias, Cervantes parodia o satiriza los libros de caballerías que utilizaban los mismos recursos. No obstante, en el capítulo ocho veremos que este recurso de los autores que han hablado ya previamente del Quijote se vuelve aún más importante a partir de la invención de Cide Amete Benengeli. Este recurso de la referencia a las fuentes previas del Quijote es la razón por la cual, al hablar del nombre del protagonista, Cervantes o el narrador del Quijote, según se interprete, escriba. Quieren decir que tenía el nombre de Quijada o Quesada, que en este hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba quejana, pero esto importa poco a nuestro cuento. Y más adelante, en el primer capítulo, cuando el protagonista se ha bautizado a sí mismo con el nombre de Don Quijote, Cervantes, o si se quiere, el narrador del Quijote, escribe, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia que sin duda se debía de llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir. Por lo tanto, ya en el capítulo 8, insisto, Don Quijote y el Vizcaíno se enfrentan y se inicia un combate entre ellos. Pero, en plena lucha, Cervantes deja pendiente el relato, con el pretexto de que aquí lo dejó el autor de la historia de Don Quijote. La continuación de este episodio prosigue en el capítulo 9. Y es todo. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay disponible más material audiovisual. de ESO, de bachillerato, de ciclos formativos y de acceso a la universidad para mayores de 25 años, que se va incrementando paulatinamente. Muchas gracias y hasta próximas citas en las que continuaremos con otros aspectos de lengua y literatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!